El restaurante italiano La Hostería Francescana desbancó este lunes al Celler de Can Roca como el mejor restaurante del mundo en la gala de los 50 Best Restaurant celebrada en Nueva York. A pesar de haber sido cuestionado por saltarse algunas barreras de la cocina tradicional italiana, Massimo Bottura, cocinero de La Hostería, reivindicó el largo viaje recorrido hasta la llegada del premio y compartió su receta secreta para el futuro. Creo que el ingrediente más importante para el futuro es la cultura. La cultura trae el conocimiento y el conocimiento abre conciencias. Joan Roca se llevó el premio al mejor chef de esta edición 2016, aunque el Celler no revalidó su liderazgo de 2013 y 2015. El cocinero español quitó importancia a la pérdida del número uno y ensalzó a su compañero italiano. Yo creo que lo más importante es que los restaurantes tengan alma y la hostería tiene alma, tiene alma gastronómica, tiene alma solidaria, tiene alma de autenticidad, tiene y sobre todo tiene un amor por su tierra, por su producto, por sus tradiciones. El restaurante español Tickets de Albert Adrià fue el que más puestos escaló en la lista pasando del número 42 al 29. También subieron los vascos Azurmendi del 19 al 16 y el asador Echevarrí que quedó en décima posición.